Ahí está. Bueno, yo en este momento estoy muy emocionado, por supuesto, en esta atención del señor Ministro Carlos Garcendini, del Ministro de la Producción. Y bueno, en este momento lo tenemos en Secretario de la Producción, el señor que nos hace la entrega, el señor Bulo, de este aporte. Yo creo que esto es importante para poder, no sé cómo se solucionan estos gastos que son muchos. Y seguimos felicitando también a toda la gente que nos acompaña. Según que también al Secretario de la Producción del Senado del Capitán, que también es un hombre que siempre en esta localidad está aportando, está haciendo cosas para nuestro pueblo. Yo quiero destacar algo que se lo dije a Juan ayer, en el día, que estoy pasando dentro de este festival, que es un encuentro muy importante, la organización que tuvo este año, es espectacular. Más, es cierto, tiene un nivel muy importante, anoche después, se destacó con todo esto, de las delegaciones que han llegado a nuestra propiedad, que es una, las delegaciones son muy, muy importantes, hoy estuve hablando con dos, tres de ellas, y dicen que, bueno, recorren prácticamente la Argentina, ¿no es cierto?, dando vueltas en distintos lugares y encontraron que eso fue lo que les gustó, que me hubo dicho, no, no tiene problema, que son gente que se adapta a todo, así que yo los felicito y los vuelvo a convocar para los otros años que vienen, y siempre estamos, son bastante conocidas, ¿no?, no todas, pero son conocidas. Y los vuelvo a felicitar al Instituto Mi Patria, que ha puesto mucho esfuerzo para hacer esto, pero luego, de corazón lo felicito, porque cuando las cosas están bien, están bien. Así que también a todos los abanderados, que es importante, que es que sean que los chicos jóvenes de nuestra localidad, a nuestra reina, a la señora directora, a la gente de Martín, bueno, hay muchas entidades, gente de Reven, que colaboran para este evento. Así que yo, de nuevo, un abrazo a todos, y bueno, un buen regreso para la gente que tiene que volver de esta localidad a ustedes. Así que los convocamos de nuevo, sigan pidiendo que esto cada vez va a estar mejor. Muchas gracias.